Mi nombre es Cristiano Ojeda y soy gerente de mantenimiento de HARTIN Sociedad Anónica. Soy parte de una empresa familiar que lleva tres generaciones en Chile y nosotros básicamente nos dedicamos a la fabricación de productos químicos. Antes de implementar Fractal teníamos nosotros el mantenimiento entre planillas Excel y una adaptación de nuestro software ERP que de alguna manera podíamos llevar algunas acciones. Bueno, no teníamos listados de activos en este sistema, no teníamos cómo llevar claramente un registro de las actividades, de las horas, de los técnicos, del costo de las actividades, de la diferenciación entre un centro y costo y otro interno de la planta y la verdad era muy complicado llegar a la información. Bueno, en el proceso de transición nosotros empezamos a buscar en el mercado algunas alternativas, ¿cierto? Y encontramos que Fractal era una alternativa bastante sencilla de implementar, ¿ya? El hecho de que esté la nube nos gustó mucho, la movilidad que tuviera esto. Bueno, luego nos contactamos con la gente de Fractal, nos hicieron algunas presentaciones, nos gustó el producto. Luego nos hicieron la capacitación en todo nuestro equipo de mantenimiento, también los usuarios, los clientes internos. Y finalmente llevamos este proceso de cambio, de levantar información desde la planta, los activos, los planos de mantenimiento, ¿cierto? Generar una cultura dentro de la compañía. La verdad fue un proceso bien amigable. Primero me encanta que sea un desarrollo latinoamericano, ¿cierto? Me encanta eso, me gusta mucho. Hay talento, se nota que hay talento detrás de esto. Lograron tomar las nuevas tecnologías e incorporarlo en un sistema de gestión que a veces se ve muy duro, muy complejo, muy difícil de interpretarlo. Y es bastante dinámico, te permite acceder fácilmente a estos gráficos, ¿cierto? Al dashboard, a entender qué es lo que tengo pendiente, cuáles son los costos, qué es lo que es lo más crítico. Y esa información es muy fácil de sacarla. Entonces, para una presentación del directorio, es muy sencillo poder mostrar a primera vista lo que está pasando con el aire. Hoy en día ya logramos tener esos números duros. Tenemos ya un 60% de mantenimiento preventivo en plantas, pero son 40 y queremos llegar a un 80-20, que es lo ideal. Le recomendaría esto a algún colega, algún amigo, por la buena experiencia que he tenido, por el soporte que he tenido de Fractal, ¿cierto? Con algunas situaciones que se nos han dado, nos han dado una buena respuesta rápidamente. También está vinculada con la ISO 55000, que nos lleva por un buen camino en la familia. Bueno, nosotros como planta química tenemos algunos riesgos, ¿cierto? Manejamos materias primas inflamables, corrosivas, ¿cierto? Y eso requiere una atención especial. Entonces, a través de Fractal hemos podido controlar de mejor forma todos esos puntos complejos de la planta, ¿cierto? Y nos permite estar mucho más al tanto del mantenimiento, de la situación, de las inspecciones. Entonces, los técnicos andan con esa información mucho más a la mano que antes. ¡Gracias! ¡Gracias!